¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ve a ti, la tierra del Señor! ¡Háganme mi según tu palabra! ¡Vamos! ¡Ve a ti, la tierra del Señor! ¡Háganme mi según tu palabra! ¡Ve a ti, la tierra del Señor! ¡Háganme mi según tu palabra! ¡Ve a ti, la tierra del Señor! ¡Háganme mi según tu palabra! ¡Ve a ti, la tierra del Señor! ¡Háganme mi según tu palabra! ¡Ve a ti, la tierra del Señor! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!